Una persona capaz de ser un líder, una persona que se puede ofender fácilmente, una persona que tiene un futuro previsto y que es capaz de lo que sea con tal de lograr. Estas son algunas características del signo de Aries. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leerte las cartas Aries. Aries, veo la suerte muy cerca de ti, especialmente aquellas personas que están esperando hacer un negocio o una acción cercana a lo que sería un negocio. Veo el éxito, ya que veo el número 10 de oro, ese oro en tus manos, Aries. El número 9 de oro, identifica las preparaciones, el sacrificio, todo lo que tú has tenido que hacer para echar hacia adelante, el control que has podido manipular. El número 3 de copa, es una carta que habla de terceras personas, personas que pudieron haberte ayudado y no lo hicieron, por egoísmo, o por envidia, o por otras razones. Pero, se visualiza con esas tres cartas que tus protectores, tus ángeles, te están llevando por un camino de resolución. Un camino donde podrás arreglar muchas cosas de tu pasado. Muchos de ustedes han tomado decisiones muy drásticas, especialmente cuando se trata de personas que no le hacen bien en sus caminos. Y yo creo que lo que has decidido, empezar a cortar esas malas energías o esas malas personas que están en tu camino. El número 2 de copa, identifica las próximas dos semanas, se ven ciertos cambios. Es probable también, por este 11 de palo y este 9 de palo, que hay personas que han tenido problemas. Problemas que no tienen nada que ver contigo, pero da la casualidad que son personas que de alguna manera se portaron mal contigo. Y la carta, trae esta información, tratando de decir, que toda persona que se porte mal injustamente contigo, va acumulando un karma. Y ese karma se manifiesta, y se llega a presentar al frente de ti. Eso pasa mucho. Tú ves que hay personas que se portan mal el día de hoy, en el día de mañana. De momento tienen unos problemas muy grandes. Y es que todo en la vida se devuelve. Todo tiene un precio en esta vida. Veo el número 1 de copa. El número 1 de copa está hablando sobre esa vivienda, ese arreglo, ese gran deseo que tú tienes, por mejorar ese aspecto de la vivienda. Los que van a comprar alguna propiedad a nivel de vivienda, tendrán noticias muy positivas, en un promedio de 12 días máximo, 12 semanas. Y el número 6 de espada que veo aquí, es un número de crítica. Hay una gran posibilidad de que hayan muchas críticas acerca de tus decisiones económicas, de cómo tú las manejas, de muchas personas que esperaban que tú le ayudara, y fueron personas que no te ayudaron a ti. Hoy día todavía piensan que si a ti te va bien, tú vas a hacer algo por ellos. Y estoy hablando en general porque son varias personas. Veo esa solicitud o aprobación en tus manos por escrito. También veamos este número 3 de espada, que es una carta de problema, pero también encima de ese 3 de espada, miren lo que hay aquí. Hace una combinación de 3 cartas con espada, identificando que tienes que tener mucho cuidado. No confíe en las personas tan fácilmente. Yo veo personas que han querido abastecer su suerte a través de ti, pero esto también puede suceder con personas nuevas, no solamente las personas que tú conoces. Pueden haber personas nuevas y que quieran aprovecharse quizás de una información o de algún dinero que te relacione a ti. Si te veo un poco enojado, quizás irritado, y un poco confundido, porque entonces no sabes cuál es la mejor decisión. Yo veo un éxito muy grande para ti, pero esa confusión que tú tienes no te va a ayudar mucho. Esta confusión que se presenta la vemos aquí con el número 2 de espada y ese número 7 de palo, identificando que pueden ser confusiones muy personales, como por ejemplo las expectativas amorosas. En las expectativas amorosas, no todos, pero algunos de ustedes, han experimentado una serie de circunstancias negativas. Hay otras personas que sus confusiones no solamente serían el plano del amor. Yo veo personas que tienen planes económicos y que no lo pueden desarrollar como quieren desarrollarlo. entran en confusión, no saben en quién confiar. Aunque, para aquellas personas que tengan alguna situación en el amor y que tengan confusión, yo les veo a ustedes una seguridad. El número 4 de palo habla de seguridades. Quiere decir que puede haber algo positivo para ti y también para aquellas personas que están tratando de evolucionar por el trabajo o por el negocio o hasta educativamente. Yo les veo ese número 4 de palo, que es una carta de sorpresas a nivel de seguridad. El número 9 de copa es una carta que refiere los mensajes, refiere las llamadas. Y yo veo que a través de estos mensajes o de llamadas te dan una buena noticia, algo que te va a poner muy feliz. Porque puede ser algo relacionado a un ser querido que suceda positivamente, pero también puede ser a una situación de beneficio financiero para ti como una aprobación de algo o una aceptación de un trato que te va a beneficiar a través de los días. Una mujer bronceada de color en la piel traerá mucha suerte para ti. El número 7 de oro que vemos aquí es un número de cuando algo está trabajando, de cuando algo está evolucionando. El número 2 de palo significa caminos abiertos. Y el número 10 de copa está hablando de esa mujer bronceada de color en la piel, quemadita de color en la piel. Ella sale abriendo puertas y trayendo muy buena suerte para ti. Esto se puede relacionar a nivel laboral como alguien que trabaje contigo o alguien que puede trabajar contigo o simplemente te dé la orientación, el empuje, el apoyo para tú lograr ese éxito a nivel laboral o de negocio. posiblemente tendrás un poco de problema en cuanto a dormir se trata. ¿A qué se refiere un poco de problema? O te acuestas muy tarde porque hay que resolver muchas cosas o cuando intentas descansar algo pasa, algún sueño o te levantas y vuelves y te acuestas y sucesivamente. Esto es una energía. Vemos aquí el número 8 de palo que es una energía negativa y también se repite el mismo número pero en espada. Las espadas sabemos que cortan. Quiere decir que hay algo queriendo presentarse a la hora de dormir, a la hora de tú descansar. Esas energías tú la puedes alejar, te puedes dar un baño por ejemplo con hojas de laurel y pétalos de flor de gardenia. Tú lo hierves y esa agua estará lista para un baño. Espera que se enfríe y cuando se enfríe ya tú te lo echas. Es muy importante que tú trates la suerte a Dios. También veo esa persona mayor muy pendiente de ti queriendo ayudarte, queriendo guiarte y posiblemente esa persona viajará con diferentes intenciones pero una de esas intenciones va a estar tú en ellas. También es el número 10 de Pablo una persona oscura de color en la piel enojada contigo porque no te puede dominar porque quizás le descubriste su verdadera personalidad o le descubriste una mentira. recibirás ese dinero o recibirás un cheque. Aquí vemos el dinero o el cheque con el número 6 de oro luego viene el número 3 de palo y el 11 de espada. Al parecer esto es parte de tu destino el que tú reciba este dinero. También veo que usarás un dinero para pagar algún aspecto o alguna situación que haya sucedido en forma legal o de gobierno ya sea para ti o para otra persona que sea allegada a ti una persona importante cuando hablamos de gobierno no solamente está hablando del gobierno el gobierno son muchas cosas el gobierno puede ser hasta que Dios no quiera pero puede ser hasta una cárcel y que haya una persona en esa cárcel y que le vaya a ayudar o hay otras formas de entender hay personas que van a una corte y de pronto tú le apoyas a esa persona así que estas son cosas que van a estar sucediendo pero por lo que se puede entender son cosas que van a tener un control una organización y una solución veo a esa persona blanca de color en la piel muy pensativa en ti queriendo compartir contigo queriendo verte por igual también veo a una persona oscura de color en la piel bastante oscura de color en la piel aunque la persona que es bastante oscura de color en la piel se ve más en el plano del amor como unos intereses a nivel de amor y esto más que nada aplica para las personas que son solteras aunque muchos de los que han tenido problemas en su relación se puede ver ese número 6 de palo identificando un 60% de negatividad pero luego viene el 7 y el 5 de copa esos son acuerdos tratados cuando empiezan a llevarse bien de alguna manera así que futuramente se puede entender que las relaciones pueden mejorar con alguna persona que esté o que estuvo en tu vida amorosa estarás aceptando un compromiso compromisos que te harán tener gasto como lo puede ser por ejemplo algo que vayas a mantener o algo que vayas a comprar y veo el número 12 de oro el 12 de oro es una carta totalmente de éxito en los aspectos de la suerte por la combinación que yo veo en tus cartas tienes que tener mucho cuidado ya que yo veo personas que han sido testigos de los momentos negativos que te has encontrado y han sido testigos como tú te has levantado y yo veo que entre esas personas muchos se alegran de que tú estés bien pero dice en las cartas que hay una persona de tu mismo sexo que en vez de alegrarse le da envidia que tú te levantes y que aparentemente en los próximos cuatro meses se aproxima para ti un éxito muy grande y esa persona estará expresando su envidia muchísimas gracias por haber visto este video si te ha gustado no olvides darle like para yo sentir tu energía y prepararme en el próximo video y si no estás suscrito en mi canal suscríbete en mi canal para que no te pierdas ninguno de esos videos que estaré haciendo para ti les mando muchas bendiciones éxito y desenvolvimiento suscríbete suscríbete suscríbete